Fíjense lo siguiente, dentro del género salsero producto de la idiosincrasia del latino, así haya nacido en Nueva York pero que tiene padres puertorriqueños o también inmigrantes, pues ha reinado la rebeldía, las ganas de no quedarse atascado, de no ser monótono. Yo creo que esto es uno de los factores más relevantes de todo el que es salsero. Y por ello es que dentro de las mismas bandas, la inquietud de muchos de nuestros músicos preferidos reinó ese factor, lo que generó discordias a niveles altísimos pero también consecuencias musicales de altura. Tal es el caso de la orquesta del cual conversaremos el día de hoy. Así que quédate que te aseguro lo vas a disfrutar. ¿Qué tal mi interrumbera? Heldres Music por esta esquina, bienvenidos a tu programa Salsero Irreverente, Así empezó la cosa, hoy nos vestimos de gala porque típicamente hablaremos de la típica 73. Pero no una biografía cualquiera, vamos a adentrarnos en lo que los motivó a ser de alguna manera tan controversiales, porque a pesar de tanto sabor, también fueron boicoteados. Hablando de sabor, quiero que visites a nuestros panas de salsa Mii, los duros en la moda salsera, y adivina qué, también tiene el modelo del primer disco de la típica 73 en sus franelas, no te lo puedes perder, compra esta y otra que más te guste, el link te lo voy a dejar tal como aparece en pantalla y también en la descripción. ¡Y que viva la música! La irreverente y rebelde típica 73, una de las orquestas más experimentales dentro de lo típico. La típica inició producto de una ruptura entre los antiguos integrantes de la orquesta más dura que tuvo Ray Barreto en su momento. De este tema hemos arrojado muchísimos datos en estos tres videos que están acá. Ahora pensemos en lo siguiente y vamos a trasladarnos a principios de los años 70, ¿ok? Tenemos en ese momento a un estandarte de esos que llamamos el boom salcero a Ray Barreto, quien ya nos había enamorado con producciones como Acid, Hard Hands, The Message, sobre todo este último que mencioné y que cuenta con la participación de el Dandy Rodríguez, un percusionista nómada con un grandioso talento que había recogido lo más sabroso de las orquestas de Tito Puente, de Tito Rodríguez también. El asunto es que Barreto nunca perdió ese cordón umbilical que lo unía al jazz, por lo que en el momento de mayor competencia descuidió de alguna manera su orquesta de salsa y esto con el objetivo de hacer presentaciones con este concepto más para el público americano, ¿sabes? Entonces no tener un interés tan grande con una orquesta que de hecho tenía la bravura y la motivación musical para pararse al frente de las bandas de Palmieri o Willy Colón por nombrar las más características de esa época y barrerlas o por lo menos hacer el intento, pues esto le pasó una factura muy cara a Barreto. El precio fue el revuelo y el intentar por otros medios construir una banda que les diera libertad tanto para experimentar como para generar recursos extras. Y así ellos generaron una banda que libraba ese talento en las descargas de un club de New York. Esto empezó los lunes, solo que a medida que pasaba el tiempo y la fama, los dueños de otros locales cercanos se empezaron a darle contratos para días posteriores, por lo que una banda de salsa dura y yamins, sin nombre, se había ocupado 4 o 5 días a la semana. Entonces tenemos un protagonista y líder para esta primera etapa que se le paró al frente al rey de las manos duras. El mismísimo Dandy Rodríguez que junto a 4 más de la orquesta, entre ellos Oreste Vilatorre, René López y el líder vocalista Adalberto Santiago, crearon este gran proyecto el cual enfocó todos sus esfuerzos en mantenerse en los conceptos del son cubano, pero con los aires new yorkinos. O sea, era una alineación de dos trompetas, un trombón que se mezclaba con un 3 espectacular de Nelson González, pero no en el inicio de la orquesta, sino más adelante. Y como una sección de ritmo de conga ejecutada por el Tandy Rodríguez, mientras que las veces que Oreste no tocaba el timbal lo hacía en el bongo y la campana. Hay probabilidades de que la orquesta sin nombre se quedara así, tranquilito, tocando en clubes, hasta que Johnny Pacheco le hace la propuesta a la orquesta de grabar un disco en el sello Inca, perteneciente a la Fania. Sí, exacto, ese mismo que tenía firmado a Ray Barreto. Y ahí es donde hacen notar en esa discográfica cómo el negocio, el billete, siempre va a estar por encima de cualquier entorno amistoso. Es más, esta propuesta no la estoy inventando yo. Esto lo fundamenta el mismo Dandy Rodríguez en una entrevista dada por Ewe Castrillón. Te recomiendo, le eches un vistazo. Finalmente, al firmar por el mismísimo sello Inca, la ya ahora conocida típica 73, formada como una cooperativa donde se escuchan esos contrastes de la orquesta en temas como Aprende, donde se notaba la ausencia del timbal, pero no perdía a los gordos, o sea, vacila. Y a diferencia de temas como Acer Ebonco, que de hecho cuenta con esos solos magistrales de timbal por parte de Orestes. Escucha. A ver, Orestes. El trabajo de Orestes de verdad que fue muy importante dentro de la orquesta porque le daba esa fuerza a la típica en la percusión. El concepto de la orquesta estaba más que claro. Hacer los temas cubanos, pero con la fuerza urbana que ofrecían los influenciados músicos de New York. Y al ser este disco un éxito, la típica 73 era aclamada en los clubes de la ciudad, por lo que justo cuando Barreto activó su agenda, se percató que los dueños de los clubes optaron por darle los contratos a la típica y cancelar a Barreto, por lo que el rey de las manos duras pidió que expulsaran a Orestes de Bilató de la Fania All Stars, o bueno, él prácticamente se iba. Y así fue que tomaron en cuenta a Nicky Marrero para las posteriores presentaciones de las estrellas de Fania. Años después, Barreto le pidió disculpas a Bilató argumentando que, bueno, que entendía que parte de la plana de la típica dejó a la orquesta de Barreto por mejoras económicas. Bueno, ahora yo voy a cerrar este paréntesis y voy a continuar con la típica. La orquesta ya con el éxito asegurado es que anexaba sus filas al gran Nelson González para la siguiente producción, donde una vez dándole esas pinceladas neoyorquinas, destacan con el tema clásico cubano de todos los tiempos a Malia Batista. El asunto y la popularidad del tema es porque él realmente tiene unos anexos de canciones de la televisión norteamericana, como por ejemplo el show de Lucy. Lo curioso es que este tema fue un arreglo espontáneo porque era un performance que solo hacían ellos en vivo, solo que el impacto que tuvo fue tan importante que lo llevaron a la producción del disco número 2. Ahora, hablando de la tercera producción, una de las más controvertidas tiene el tema Canuto, que fue muy importante en la orquesta porque, bueno, aprovechando todavía la discordia o el conflicto con Barreto, bueno, le dedican ese tema por las razones, como te dije, bien explicadas en este video que te comenté aquí. Pero por otra parte, sin duda el tema La Candela fue muy bien elaborado, porque a pesar de ser prácticamente el mismo tema de Juan Formel y los Bambam, la agresividad en la ejecución y ese solo de Timbal de Orestes es extremadamente grandioso. Solo ve esto. Sin embargo, problemas internos desframentó la típica 73 y creó paralelamente algo llamado los Quimbos, más adelante hablaremos de eso en otro video. Pero en este caso, la típica 73 pionera se desintegró, dándole paso a otros elementos como por ejemplo el violín, pero más con el concepto experimental y agresivo de la salsa dura, muchísimo más que el concepto charanguero. Y así con los cantantes, por lo que comenzó una segunda etapa bastante interesante. Y eso se muestra en una producción llamada Los Dos Lados de la Típica, un brillante disco donde se notan unos arreglos más elaborados y que además de Alfredo de la Fe, en este caso en el violín, se escucha el complemento de Harry Villiano en la guitarra acompañando a los montunos, así como también Mario Rivera en el saxo. Como vocalista en este caso tienes a Camilo Azuquita, pero más allá de esto hay un tema clásico cubano, pero que tiene una connotación totalmente diferente, que es el tema Yo Bailo de Todo, para mí el Bohemia Rhapsody de la Salsa, donde con una cortina de tambores batá está un solo ácido de Harry en la guitarra impresionante. Escucha. Este disco lo considero una joya, te lo recomiendo, por favor escúchalo y coméntame qué tal te pareció. Y pues así continuaron los éxitos para las producciones donde participó José Alberto El Canario, sobre todo el tema Baila que Baila del disco Salsa Encendida, ¿recuerdas? Pero si este entorno experimental fue poco, entonces tienes que saber el atrevimiento que los llevó a ser condenados en Nueva York posteriormente. Fíjate que la típica previa conversación con Jerry Masucci, decide realizar un viaje a Cuba en plena Guerra Fría con Rusia, y de paso con el bloqueo económico a la isla de Cuba. Pero así de osados fueron y grabaron un disco con artistas propio de la isla. Un hecho que de verdad tenía como objetivo agradecer toda la cultura que nos dieron los hermanos cubanos. Y no solo eso, sino que estamos hablando de los ídolos de la típica y los ídolos de muchísimos alceros. Un Tata Wines, un Guillermo Barreto, un Juan Pablo Torres y entre muchísimos otros más. O sea, un intercambio cultural de gran escala tal como se llama el disco. Un disco no, un discazo por demás pero que pasó una gran factura. Es más, un detalle curioso es que el pago por grabar ese disco ni siquiera fue por dólares, porque es que la isla no permitía dinero de procedencia norteamericana, por lo que Masucci donó una consola de grabación de 16 canales para modernizar los estudios de Cuba, que bueno, estaban bastante olvidados. El problema fue cuando la típica volvió a New York porque fueron víctimas de humillaciones. Los clubes de la ciudad que tanto los aclamaban les cancelaron todos sus eventos, las radios dejaron de poner su música, y bueno, al punto que recibieron amenazas de muerte que si de hecho se presentaban en un concierto, iban a ser asesinados por partes de grupos anticastristas. Y pues con este lamentable hecho no les quedó de otra que disolver la orquesta. A pesar de ello, Sonny Bravo afirmó que ir a Cuba le costó la orquesta, pero si le tocara volverlo a hacer, lo haría exactamente de la misma manera. Y eso es lo que yo, Helldress Music, considero amor a la música y amor a lo que haces. Que nada deba cambiar tu norte por mucho que la sociedad te juzgue. Bravo, típica 73. Si te gustó este video, ya sabes, suscríbete a mi canal, apóyame en Patreon, tengo muchísimo material exclusivo para ti, también sígueme en Instagram. Soy Helldress Music y nos vemos para la próxima. ¡Sá!